bienvenidos amigos de youtube les habla Jarby 2.0 y en esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de la actualización del samsung galaxy music gts 6010 en mi video previo yo había explicado cómo descargar las rom que son estas dos que están acá la rom original 4.0 ice cream de venezuela digital que trae por defecto el teléfono y una actualización a jelly bean que es de otro país pero igual funciona muy bien que es de dominica o república dominicana se descomprimen estos dos archivos si se descargaron las dos lo descomprime y tenemos dos archivos que están acá lo que nos interesa para poder actualizar son estos este y este veo que hayan descargado y descomprimido la rom vamos a ver lo siguiente bueno se tiene que descargar también estos drivers son los drivers originales de samsung que nos van a ayudar a reconocer el teléfono el samsung kise también lo van a necesitar porque la mayoría de los samsung son reconocidos pues por ese programa y también ayuda a la instalación de los drivers entonces por si acaso instalece este programa también el samsung kise el odin por supuesto porque el odin nos ayuda a flashear el teléfono en su versión 185 y los manuales de español e inglés del samsung galaxy music se descargan estos archivos los manuales los links los voy a dejar en la descripción del video lo descargan y van a obtener algo como esto voy a buscarlo acá están estos cuatro archivos que están acá los drivers los manuales el odin y el samsung kise descomprimen estos cuatro archivos y tienen acá cuatro carpetas esas cuatro carpetas lo primero que vamos a instalar son los drivers instalar este y este que son los principales aquí están otros adicionales pero ustedes verán si lo instalan o no pero instalen estos dos ya yo los tengo instalados así que no lo voy a instalar luego instalen el samsung kise que también es muy bueno para ayudar a reconocer el teléfono y luego que hayan instalado los drivers y el samsung kise descompriman el odin y le hacen la carpeta con el odin antes de abrir el odin tenemos que colocar el teléfono en modo dobla como se hace aquí está el paso modo dobla presionamos las teclas volumen a menos o volumen abajo la tecla homes que es la tecla del centro y el botón de encendido y apagado presionamos estas tres teclas al mismo tiempo y al parecer unas letras en la pantalla del teléfono presionamos la tecla volumen más o volumen hacia arriba para que termine entrar en modo dobla después que lo tenemos en modo dobla lo conectamos a la pc en este caso no lo voy a poder enseñar el teléfono porque tengo un problema con la cámara y de verdad espero solucionarlo pronto pero le voy a decir paso a paso como se actualiza luego que su teléfono entre en modo dobla ustedes lo conectan a la computadora si ya tienen los drivers al agua nos va a decir nuevos aguas encontrados va a llegar los drivers y todo aquello luego que ya haya sido reconocido por la computadora abrimos el login aquí esta el login le damos a darle clic le damos que si nos sale el login ya el teléfono conectado aquí donde dice id con nos va a aparecer en amarillo con 1, con 3, con 5, con 7 eso va a variar de acuerdo al puerto que utilicen pero va a aparecer con acá eso quiere decir que el teléfono ya esta reconocido por la computadora y por el login luego dejamos todo tal cual como esta y nos vamos a pda en pda vamos a buscar donde tenemos las ROM aquí están las ROM descomprimidas si vamos a instalar la actualización o si vamos a regresar a la versión anterior vamos a con la actualización seleccionamos el archivo y le damos a abrir luego que le damos a abrir aquí dice la ubicación del archivo y automáticamente se tilda luego que ya tenemos todo eso le damos a dar start aquí va a cargar una barra en la parte de aquí arriba y aquí van a empezar a salir los nombres de los archivos que se están cargando archivos system, archivos doblan y aquí vamos a ver el status de como se irá cargando después que le hagan start esto va a durar aproximadamente unos minutos esperemos que termine como vamos a saber que ya ha terminado el proceso bueno cuando el teléfono se reinicie automáticamente y ya esto quede en verde la barra de amarillo pasa a color verde luego de eso cerramos cerramos el teléfono se va a reiniciar cuando se reinicie le va a decir optimizando las aplicaciones o optimizando la aplicación tienen que esperar y si por si acaso le pide agregar la cuenta Gmail o la cuenta Google para sincronizar sus aplicaciones y todo aquello ustedes la introducen pero no creo que le pida eso porque con la actualización a Jelly Bean no se borra absolutamente nada el teléfono queda tal cual solamente que se actualiza y listo bueno después que se reinicie y ustedes lo prenam introduzcan su pin si lo tienen el pin de la SIM card y bueno prueban su teléfono y eso sería el paso final de la actualización de Jelly Bean cerramos cerramos al loading y estamos listo con la actualización es decir nuestro Samsung Galaxy Music estará actualizado a Jelly Bean 4.1 les comento les comento que con esta actualización se corrigen muchos fallos como por ejemplo los videos de YouTube ya no se paralizan las aplicaciones abren más fluida más rápido los juegos se ven más fluidos ya no se ralentizan es muy buena les recomiendo que la prueben adicionalmente aquí les dejo mi página en Facebook para que ustedes se unan existe en Facebook también un grupo del Samsung Music aquí está el link se lo voy a dejar en la descripción del video les recomiendo que se unan hay bastante información interesante acerca del teléfono y mi Twitter para cualquier pregunta no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta bueno chicos estamos listos por hoy nos veremos en otro video tutorial les hablo Jarby 2.0